matan por error a pepe pepe de enamorándonos por error así como lo oyen esta aseveración fue expuesta por la conocida revista de circulación mexicana tv notas la madrugada de este 31 de diciembre como era de esperarse la noticia causó un gran revuelo en las redes sociales pues en el encabezado se podía leer matan a jonathan fuentes participante de enamorándonos aparentemente este hecho se originó en una conocida zona de méxico en tultitlán para ser exactos donde el afamado habría sido emboscado junto con un amigo dejándolo sin vida al momento de los hechos por su parte muchos de los seguidores del polémico programa alzaron su voz para desmentir tal afirmación si bien es cierto se habrían terminado con la vida de un participante pero no precisamente de pepe quien ahora se encuentra trabajando en el programa matutino hoy pues al parecer hubo una terrible confusión con la identidad del fallecido ya que los cibernautas coincidieron en la versión de que se trataba de jonathan fuentes y no jonathan ordóñez mejor conocido como pepe pepe por su parte un conocido del realizador de algunas cápsulas informativas del mencionado programa desmintió lo antes expuesto asegurando que el joven se encontraba muy bien y que todo habría sido una falsa alarma oigan sin no pasa nada ya hablé con él y me dijo que estaba en el hospital con su mamá y no podía entrar con el celular para contestarme las llamadas y decirme qué pasaba entonces todo está bien bendito dios todo es una falsa alarma y no tenemos nada que preocuparnos ok los amo gracias por preocuparse por él como sabemos el polémico reality show ha estado en los últimos días bajo el ojo del huracán debido a las constantes defunciones de sus participantes vale mencionar que a esta tragedia se le suman la del pasado primero de diciembre de brian del prado ex participante que fue abatido en la colonia campestre churubusco en coyoacán así como la de natalie michelle quien habría sido asfixiada en el interior de su domicilio según se dio a conocer de acuerdo con las declaraciones de algunos testigos jonathan fuentes quien participó como amoroso en el exitoso show iba en su motocicleta junto a otro hombre identificado como miguel campos cuando sucedieron los hechos hermanos aún no me la creo que me hayan dejado solo los voy a extrañar no era justo que se fueran antes de tiempo ustedes no se lo merecía pero sé que desde el cielo van a estar bien escribió uno de sus amigos en twitter autoridades municipales y estatales llegaron a la calle juan de dios pesa en el barrio belén donde jonathan partió al instante mientras que su acompañante fue trasladado a un hospital de la zona donde horas más tarde falleció hasta el momento se desconoce el móvil del ataque y nada se sabe de él o los agresores cabe señalar que hasta el momento pepe pepe no se ha manifestado sin embargo en su última publicación donde se le ve vestido de albañil se encuentra sumergido en un sinfín de comentarios sobre si es verdad o no su deseo ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos vídeos trabajamos para ti con amor el equipo de me gusta pues